¡Juan Mari, violador! ¡Deja a las tías en paz! ¡Airen! ¡Airen! Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como cunijas. Tú tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Opa, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío? ¡Hija! Después te presento a Sagrario, que ahora está desellenando. Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitado? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si mire necesita algo. ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos. Me apoyé a quedar a dormir en tu casa. Miren dónde vas. ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie. Conozco a una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. ¡Es irolando! ¡Miraste por la escándola! ¡Amás! ¡Déjame! ¡Amás! Proceder la frontera es peligroso. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto. Pero tú sí. Qué ganas tengo de abrazarte, hijo. Que no hablan de las once de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos las once de Basauri! ¡Respeta a las mujeres! ¡Suscríbete 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 a las mujeres! Hacía tiempo que no te veía tan bien. ¡Gracias!